www.feyyaz.com Seguen los reyes de la ciudad Por la carretera de toda velocidad No paran sin tener borracios Con Nacho, así llevas un traldón de viracios Si te quedas dormido en el ex Si te quedas mal, pero no mandrías así Que llevarás por barrio un callejón Para que habrá tu control ¡Cabrón! ¡Cabrón! En las calles de Tribunal Piscitos con tan cristal ¡Escupitajos no destaco! ¡Ven todos unos cabronazos! Por las calles de tu ciudad De la instancia de albiar Te llevaré por un atajo Para el tequi que aquí me bajo Te tendré que dar dormido en el taxi Te levanto al pelo como te hagas así Te llevaré por un callejón Para comprarte un montón de labrol ¡Cabrón! 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 ¡Cabrón!